¿Qué pasó con Fernanda? Fernanda Gallardo, también quiero conversar contigo. Estoy todo bien. Yo estoy todo bien. ¿Todo bien? No tengo problema con nada. A la gente le encantó en redes ayer verte. Es más, feliz cumpleaños, mi amor, te amo, que Dios te bendiga. Y nada, la vamos a pasar súper bien este día. Es un galán, se ha convertido en un galán. A ver, cuéntale. Un delicio por cualquier cosa, no doy chance a nada. Lo que pasa es que yo todavía no llego a la casa si no me dejo entrar. ¿Y dónde dormiste? Julián. Julián, Julián, uno de mis mejores amigos. Y yo le dije, Julián, ¿me pudiera quedar contigo? ¿Y tú qué vienes a hacer acá, loco? O sea que este le metió golpe de una de la mañana que ya estoy dormido, lo metió a la casa. Yo solamente me quiero preguntar algo, JC, atención. Un ratito, ven acá, JC. No, no, no se pongan a reclamar, tranquilo. Yo entiendo, yo entiendo. Ven acá, ven acá. Yo quiero preguntarte algo. Escuchen, escuchen. ¿Encontraste el anillo? No, ese es otro tema. No lo encuentro. Tengo muy mala memoria. Yo creo que lo más importante es eso, ¿eh? Es el anillo, el compromiso, el significado. La unión. Igual el significado, o sea, uno lo da, pero es más vale lo que uno siente por dentro. Los detalles que queda cada día. No vengas a chamoyar, hermano. Encuentra el anillo porque si no vas a tener pito. Bueno, equipo amarillo, equipo rojo, vamos a competir. ¿Qué pasó, Vince? Encuéntame, hermano, que estás aquí, te veo. ¿Qué te pasa? Yo ayer me encontré este anillo.